Nació en el barrio de Flores, en 1925, como Carlos Alberto Carela Castaño. Por las modas de la época, de día trabajaba como tallerista y de noche se convertía en Jorge Loguarro, presentador de orquestas típicas. También fue Carlos Alauz cuando comenzó en el teatro y participó en sus primeras muestras. A partir de ahí, fue para siempre Carlos Carela, el actor, militante, que creció artísticamente y se convirtió también en director, en dirigente y poeta. Su obra abarca casi toda su vida. Nunca dejó de ser actor, nunca dejó los escenarios y nunca dejó la militancia. Concebía el trabajo del actor en toda su dimensión. En la artística, destacándose con la interpretación de sus personajes y en la laboral, donde sostuvo que el actor es un trabajador de la cultura y es un asalariado y por sus derechos trabajó durante más de 25 años como dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Se destacó en el teatro y aunque la lista de obras en las que participó como actor y también director es extensa, solía rescatar. El acompañamiento, sin salida, y la de Barranco, donde encarnaba a Doña María. Eran sus recuerdos más sentidos. Pero hubo muchos títulos donde se destacó. El enganche, de Julio Mauricio. López de Aguirre, traidor de Sanchís. Martín Fierro, de Hernández. No hay que llorar, de Cosa. Aeroplanos, de Gorostiza. Gestado en el teatro independiente, participó en muchas de las cruzadas que buscaban jerarquizar el teatro argentino. Y en esa línea formó parte del grupo Gente de Teatro Asociada y de Teatro Abierto 81. El teatro era su gran amor, pero también se destacó en cine, radio y televisión. Hizo de Batman y de Tom Mix y encarnó personajes entrañables en la radio. En el cine participó en grandes películas como La Tregua, Los Hijos de Fierro, Sur, El Rigor del Destino, Los Chicos de la Guerra. Como también en Operación Masacre, película grabada y exhibida clandestinamente durante la dictadura de Honganía. Y estrenada en cines en 1973 durante el gobierno de Cámpora. Tengo seis hijos. Peronista Carranza. Lo de los chicos. ¿No lo pone? Carranza. Es peronista. Sí. Soy peronista. En televisión fue Cosa Juzgada uno de los programas que más reconocimiento le dio. Donde participó junto a un gran elenco formado por Norma Leandro, Bárbara Mujica, Marilina Ross, Federico Lupi, Emilio Alfaro y Juan Carlos Llené. Carlos Carela es uno de los grandes talentos argentinos, un ser íntegro, de convicciones artísticas y sociales que lo reivindican como intérprete y también como un hombre comprometido con su tiempo y su historia, que jamás dejó de luchar por los derechos de los actores y autores nacionales. Gracias. 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 Gracias.